por día tío guillermo a ver escuche bien 100 150 al día 150 al día híjole este pollo se ve bien bien rico tía el arrocito tía órale si por aquí es donde ando hoy ando en busca de tío guillermo de hecho pues si ya tiene algunos varios varios meses los cuales pues no lo hemos visitado y tío guillermo es un tío en el cual siempre anda por aquí trabajando lo fui a buscar a su casa pero pues no lo encontré no había nadie en ahí está más seguro que anda por ahí lo que es en el maguey y lugares donde se da mucho lo que es el maíz y al parecer ya vamos llegando al terreno donde él está ahorita trabajando vamos a verlo al parecer ya encontré a tío guillermo él debe ser me estoy acercando un poco por ahí es donde se encuentra el tío yo digo que él es nada más que está está agachadito ahí al fondo bueno pues voy a caminar otro poco para platicar con él y claro pues para darle lo que es la ayuda que le enviaron ahí está el tío ya se dio cuenta pues ya me voy a acercar donde está él órale si de veras tío guillermo mira hasta cuando volvió a regresar y es que de veras o sea 100 pesos y híjole pues no no van a alcanzar ya ve que de ahí hay que comprar cosas sí tío guillermo le digo usted no ocupan la elotera o el burrito para desgranar pero de hecho es fácil tío guillermo porque se juntan varios elotes o lo que se arma pues se arma los y todo pero se pone ahí no como un aro y se van metiendo uno por uno hasta que se va al último se va presionando y queda prensado ahí y ya puede usted desgranar con una elotera o burrito como yo los conozco para que no le cueste mucho aún así veo que por aquí está lo que es la mazorca y si pues como se tiene que escoger el que está picado va aparte pues bueno ya va aparte hay que apartarlo no si hay que apartarlo pues y lo que veo que por aquí está el costal tío pues si órale mire que bueno que hoy lo encontré pues le traigo algunas ayudas tío algunas ayudas sí y espero pues ahorita podamos ir a su casa para entregarle todo ahí tío sí 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 como no pues ya me volví a encontrar tío guillermo sí ahora como que cambió usted de look no porque en aquella ocasión él tenía este como melena tío todavía la tengo ah pues que no la vi por eso no la tengo todavía la caja con la cualita pues ahí está sí jajaja órale esa tío guillermo le gusta a usted andar así no como a la moda tío pues no porque tengo este una promesa como tengo promesa en Oaxaca allí en la soledad fui a jugar así estoy jugando para dejar el vicio porque tomaba yo mucho mucho mezcal tomaba yo fui a jugar para cinco años cinco años sí pues ya diario tomaba yo pues diario a las seis una dos tres la mañana ya empezaba ya tomar pero es un bonito ejemplo que cuando se quiere se puede tío guillermo sí ahorita ya llevo dos años que ya no tomo pues se ha aguantado se ha aguantado pues sí está bien tío guillermo ya tomaba yo mucho chiquísimo solo híjole tomaba yo sí tío guillermo bueno pues ahorita mire seguimos platicando sí me espero tantito que termine y pues luego nos vamos para su casa tío sí bueno está bien tío aquí me espero te la ayudo yo también pues ya estoy aquí dentro de lo que es su casa de tío guillermo tío guillermo ya llegamos ya llegamos mire oiga puedo llamar a la tía que está allá al fondo sí día buenos días está haciendo las calientitas como la paisana oiga tía en aquella ocasión que yo visité al tío guillermo a usted no la vi andaba ocupadita o no estaba no estaba oiga una pregunta que viene siendo de del tío usted mi esposo ah pero si es el esposo sí mi querido o su querido tía cuál es su nombre Gregoria Hernández Hernández tía Gregoria él solito salió que ya no aguantado pues que ya lo llevaron a curado él solito se fue tío guillermo pues ahora la vida es diferente tía Gregoria aquí el tío ya no pues ya no toma ya la otra pues aprovechando pues que me encontré a tío guillermo mire el favor de comenzar a recibir lo que traigo tía Gregoria tío guillermo sí pues ahí está el pan tío si gusta usted o la tía y por aquí pues traje por aquí lo que es el pollo el pollo y un quesito ahí está mi sitio gracias tío que yo se los ha de pagar porque ahora si dijera una señora que se chueca así quemada pero ahí están las tortillas pero son las calientitas tía Gregoria gracias tía Gregoria yo aquí lo sigo acompañando tío guillermo sí sí aquí lo sigo acompañando y pues voy a traer lo demás la demás ayuda tío sí gracias tío guillermo ahí están los zapatos gracias y pues al tío también le mandaron lo que es la ropa sí pues ahí están las playeras tío sí y también vienen lo que son unos pantalones tío guillermo sí ahí está mi órale ahora sí a estrenar tío sí y ya de la tía pues en una próxima visita pues va a venir la ropa sí ya viene el cumpleaños ya ya viene para cuándo es tío guillermo es lo que no sé para qué fecha es es si no ya se le olvidó la fecha tío sí ya se me olvidó ya híjole bueno ahorita le preguntamos ahí a tía Gregoria sí a ver si ella sabe ahora sí la fecha del cumpleaños el 11 de enero de 56 ahí está es el 11 de enero del qué entonces el 6 del 56 es su fecha de nacimiento sí bueno ahí están los pantalones y por ahí unas bonitas botas para tío guillermo órale sí ahí va la leche tía aquí va la leche en la olla muy bien tía Gregoria por favor que se esperen para que se tomen una cajita de leche muchas gracias tía Gregoria yo aquí los sigo acompañando ah pues ahí está el jarrito muy bonito jejeje y ahí está lo que es la leche órale pues ahí cayó lo que es el pollo y ahora hay que esperar pues para que se caliente por aquí ahí está y lo que es la leche pues ahí va también tío guillermo ya también está por ahí echándole la leña a la leche sí órale le voy a echar la canela para que salga rica sí tía Gregoria pues sigo acompañando aquí a tío guillermo a tía Gregoria pues cada quien jala por su lado dice échele tía ahí está el azúcar muy bien ahí para lo que es la leche y ya a un ladito está lo que es el pollo ahí está tía ahí está tía ya está la leche se nota que yo veía estar ahí cayéndose sola jejeje de hecho luego se sube verdad tía ahora vamos a cubrirse y ya está tía ah sigue el pollo tía sí de hecho hay que moverlo tía para que no se pegue o se queme un poquito de salsa así y no quede seco órale ahora sí que es así no me la sabía jejeje ah es una bonita combinación le digo tía Gregoria que es lo que le puso así es de tomate sí ah es de tomate tomate órale chile seco ah muy bien se hierva un poquito con el pollito ya ya queda sabroso muy bien tía órale que hasta más se coció el pollo sí verdad sí aquí tía Gregoria hoy sí me sorprendió porque de hecho es un pollo rostizado pero preparado de otra forma y aquí tenemos una nueva receta órale ahí está y por aquí tía Gregoria pues ahora está preparando las calientitas en lo que por ahí afuera anda tío Guillermo pues sí pues para entregarle ahorita lo que es la ayuda a ellos pues yo pensaba que tío Guillermo vivía al solo pero no aún así los tíos cada quien pues sí vive por su lado a darle vuelta tía está bien tía y lo que es la canela cómo le da ese sabor tan especial a la leche tía sí órale pues ahí ya cayó tía órale su silla a un ladito de tío de tío Guillermo mire sí sí gracias pero la tía no se quiere sentar ahí sí verdad aunque sea por hoy tía sí es que le da risa a la tía donde guste tía donde guste sentarse pues aquí los tíos ya están recibiendo sí tía qué bueno que ya se sentó tía jejeje de hecho por aquí está mi taza también órale pues yo también ya le estoy entrando a lo que es el pan de yema lo que es la leche preparado aquí por tía Gregoria pues ahí está órale bueno pues ahí está el pollo todo calientito y es hora de servir tía y vamos a servir aquí el almuerzo lo que sigue lo que sigue tía Gregoria lo que sigue híjole ese pollo se ve bien bien rico tía vamos a ponerle el arrocito tía órale ahí está mire órale sí de verdad es que me da mucho gusto ver aquí a tío Guillermo aquí a la tía Gregoria ojalá siempre estén juntitos así tía primero dios ánimo sí sé que no es nada fácil provecho también decimos sea de su agrado el pollito y muchas gracias tía Gregoria lo preparé no pues se ve bien sabroso de hecho ya lo voy a probar tía está bien y bien ah pues ahí está el pollo y así con el arroz pues le da otro sabor tía con permiso eh ahí va la primera prueba mire órale de una vez a otra de hecho bien bien sabroso aquí al guagua le quise dar croquetas pero pues dice que mejor prefiero algo de pollo ¿cuál es el nombre del guagua tío Guillermo? luna la luna la luna ¿verdad? la luna se llama luna ah pero que ocupada estas luna y ya por aquí la ayuda aquí para tío Guillermo para tía Gregoria pues medio gusto haberlos encontrado hoy a los dos de hecho esta bonita ayuda en lo que es siempre el pan el pollo y esta ayuda que vemos aquí esta despesa es de parte de del canal gracias seguidores y suscriptores si con permiso tío mire de hecho la ayuda pues si venía aquí para el tío la vamos a compartir tío si ahí a la tía en su manita tía le voy a poner dos mil ciento setenta y cuatro pesos tía recibalos tía Gregoria gracias yo recibo para algo me han de de ayudar ahorita para algo me han de servir eh muchísimas gracias y que los cuide por donde quiera que que anden que les eche su bendición y que los cuide eh amén si tía Gregoria Dios los bendiga le digo a tío Guillermo favor de recibir estos dos mil pesos tío ajá ahí están si tío y los voy a seguir visitando tío si y felicidades y me da gusto que ya no toma nada que bueno tío es lo mejor si y yo los vuelvo a visitar tío ajá bueno gracias gracias a todos guillermo tía Gregoria con permiso me voy a despedir como siempre de los que ahorita están viendo este video tíos con permiso eh gracias entonces te cuidado ah por aquí me estoy despidiendo bueno continuo con más videos con más recorridos claro ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña vámonos órale ya